Esta mañana en las instalaciones del Centro Cultural El Cuartel se dieron cita a presidentes de distintos barrios y comunidades de la provincia, representantes de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, ARCH, de la Defensoría del Pueblo e Intendencia para establecer diálogos y llegar a soluciones por las problemáticas relacionadas a la venta y distribución de gas. Hemos visto que los señores no quieren cumplir con la ley, ellos quieren hacer lo que ellos quieren y cobrar el precio que ellos desean. En relación al precio, Alejandro Gómez, intendente, explicó que los 2.50 dólares que se cobraba fue un acuerdo bilateral establecido hace 12 años entre distribuidores y la comunidad, por lo que no consta en la ley. El punto principal que tiene que ser bilateral, que es lo que no está pasando ahora, que ellos han decidido subir a 3 dólares o a más por una decisión propia de ellos, que sin embargo, haciéndolos el acercamiento, teniendo un sinnúmero de reuniones con estos señores, incluso firmando un acuerdo, no lo han cumplido. Cabe recalcar que ese punto de la distribución a domicilio no es legal, porque no está regulado. Otro de los problemas es que debido a este vacío legal no existe autoridad competente que pueda sancionar a los distribuidores. Una de las propuestas que permitirá llegar a un proceso de regulación y sanción es la sectorización. La sectorización, nosotros sabemos en un sector específico, si hay desabastecimiento del barrio o de la comunidad en específico, sabemos a quién ir a reclamar. También, de esa manera podemos regular una problemática principal, que es la distribución a los bares y restaurantes que consumen GLP doméstico de forma ilegal. También como resolución, se estableció crear puntos de distribución para no generar costo de transporte, ya que este no lo asumiría la empresa comercializadora, y de esta manera cobrar el precio oficial establecido en la ley de un dólar sesenta. Lo que podemos hacer es movilizar plataformas a puntos estratégicos de la ciudad, no a domicilio, porque ahí vamos a cargar un costo. Podemos movilizar plataformas, carros del ejército, lo que sea, a puntos estratégicos y al precio oficial. De igual forma, desde la Defensoría del Pueblo se acordó ayudar a gestionar los permisos necesarios. Hagamos hoy el compromiso, las gestiones, los permisos que sean necesarios y ustedes el día de mañana se puede canalizar la distribución a los barrios directamente porque no vamos a permitir que 76 distribuidores de gas nos pongan las reglas de juego, compañeros. Además, se hizo un pedido a los ciudadanos para que realicen las denuncias escritas respectivas para poder tomar acción de manera legal y comprometió a las demás instituciones a ejecutar operativos de control y sancionar a quienes distribuyen gas de manera ilegal. Nosotros como Defensoría del Pueblo estamos exigiendo tanto a la Intendencia, tanto a LARCH, que están aquí, realicen los operativos necesarios. Yo me voy a incluir en los operativos, pero no con chalecos institucionales. Lo haremos de otra forma para ser más eficaz y eficiente nuestro trabajo.